¿Cuántos fenotipos se pueden generar con una cantidad de N de alelos en un solo gen asumiendo dominancia completa para todas las combinatorias y dominancia incompleta codominancia para todas las combinatorias? Pues vamos a tener dos situaciones en general. La segunda es la más sencilla de hecho, porque en el monohibrido ya vimos que cuando tenemos dominancia incompleta y codominancia, la cantidad de fenotipos es igual a la cantidad de genotipos posibles. Y en el video inmediatamente anterior ya vimos que el número de genotipos posibles para una cantidad N de alelos será igual al número triangular. Así que este número de fenotipos funcionará para dominancia incompleta y codominancia. Por lo tanto, solo nos quedará hallar el número de fenotipos para un monohibrido en caso de que haya dominancia completa. Entonces, nuevamente, vamos a usar la táctica de una inducción. Ver cómo quedan los fenotipos para el caso de un alelo, dos alelos, tres alelos, cuatro alelos, cinco alelos, y luego determinar los patrones. Entonces, comencemos. Si tenemos un solo alelo, solo hay posibilidad de que se genere un homocigoto PP. Por lo tanto, hay un solo gen. Por lo tanto, hay un solo fenotipo. Ahora miremos qué pasa para un sistema de dos alelos con dominancia completa. En este caso, vamos a asumir que hay alelo número uno, alelo número dos. Entonces, vamos a tener dos homocigotos y un heterocigoto. Pero en este caso, lo que me interesa es que todos los que porten el alelo número uno van a ser de fenotipo dominante. Por lo tanto, vamos a tener dos fenotipos. El fenotipo número uno, que voy a llamar dominante, y el fenotipo número dos. O sea, en total habrán dos fenotipos. Por lo tanto, para n igual a dos, la cantidad de fenotipos es de dos. Cuando adicionamos un tercer alelo, tenemos un nuevo homocigoto PP, y tendremos tres fenotipos. Por lo tanto, para n igual a tres, la cantidad de fenotipos es de tres. Agreguemos un nivel más, un cuarto alelo. En este caso, tendremos que para cuatro alelos, tendremos cuatro fenotipos, asumiendo una dominancia completa secuencial. Es decir, que el alelo número uno es dominante sobre todos los demás. El alelo número dos es dominante sobre todos los demás, excepto cuando está el alelo número uno. El alelo número tres es dominante con respecto a todos los demás, excepto cuando está presente el alelo número dos, o el alelo número uno, y así sucesivamente. Observe adicionalmente que la frecuencia de dominancia también va a tener un patrón, un patrón impar. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, de acuerdo al nivel de dominancia que presente un alelo. Así, entre mayor sea el nivel de dominancia, mayor va a ser la frecuencia de un determinado fenotipo relacionado a un alelo. Pero antes de abarcar ese cuestionamiento que ha aparecido en este análisis, vamos a resolver la pregunta del enunciado. Y es, ¿cuántos fenotipos se generan con el número de alelos? Como nos podemos dar cuenta, es un patrón uno a uno. Por lo tanto, el número de fenotipos, en este caso, va a ser igual al número de alelos presentes en un sistema de dominancia completa secuencial. Es decir, que el alelo uno domina sobre los demás, el alelo número dos sobre los demás, excepto el número uno, y así sucesivamente. Ahora, para las frecuencias de cada una de las combinatorias de dominancia, no la vamos a abarcar en este video, porque es un instrumento que va a ser útil en genética de poblaciones y con respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg, cuando existan más de dos condenados alelos en un sistema. Así que vamos a dejar hasta aquí el análisis de este cuadrito de PUNED extendido. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!